Oración milagrosa a la Virgen de Satanudos, resuelve tus problemas. Por favor, antes de empezar, búscate un lugar tranquilo, relaja todo tu cuerpo y escucha con mucha atención. Santísima Virgen María, que desata los nudos que entorpecen nuestro bienestar y felicidad, en nombre de tu divino Hijo Jesús y de los arcángeles, ángeles y santos que te rodean, te suplico que bendigas e ilumines mi hogar y desata todos los nudos que nos hacen sufrir. Virgencita amada, te encomiendo mis problemas, te entrego esta pesada carga que nos ata. Dame victoria en lo que con humildad pido. Madre, sé mi amable y amorosa mediadora en los cielos, y ayúdame a desatar los nudos que me ahogan y no me permiten avanzar y progresar. Tú que me amas y puedes leer en mi corazón y conoces mis más íntimos pensamientos y deseos, sabes por los problemas que estoy pasando, me siento llena de pesar y desesperanza y no sé cómo salir de tanta miseria y precariedad. Necesito abandonar los duros caminos de la escasez y entrar en los de la suerte, la prosperidad y abundancia. Te ruego, pidas a tu muy amado Hijo Jesús, que es bueno e infinitamente compasivo, que dé el auxilio que tanto preciso para mejorar. Suplícale, me asista con su favor, para que pueda salir de todos los problemas que me afligen y se desaten todos los nudos que en estos momentos rodean mi hogar y nos causan incertidumbre e intranquilidad. No quiero perder lo que con tanto esfuerzo he logrado. Pon a mi alcance los medios para dejar atrás las penas, las privaciones, las penurias y agobios monetarios que me hacen padecer día a día. Por favor, ayúdame a conseguir el dinero que preciso para poder solventar los pagos, resolver los problemas y las ataduras monetarias, tener lo que preciso para vivir con dignidad y poder atender a mi familia como se merece. Madre, tú que nos ayudas a deshacer los conflictos, abre mis caminos a la solución definitiva para que estos nudos que tanto me desesperan se vayan y tenga salud, solvencia y bienestar. Ilumina y guía todos los pasos que doy y rodeame de buenas personas que crean en mí. Aleja tanta inseguridad, tanto desasosiego y carencia y haz que mejore laboral y económicamente. Bendícenos con abundancia y prosperidad, obra un milagro en nuestras vidas para que podamos cumplir con las obligaciones y tener alegría, salud, amor, abundancia y riqueza en estos tiempos tan difíciles. Madre mía, divina Señora que desata los nudos, haz que por tu intercesión llegue a mí el auxilio divino. En especial deseo con todo mi ser ayuda en las dificultades por las que estoy atravesando. Santa María, lléname de la presencia de Dios durante los días de tu vida. Aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre. El maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones. Ya, junto a tu Hijo, intercediste por nuestras dificultades y con toda sencillez y paciencia nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. y al quedarte para siempre como Madre Nuestra pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, la que con corazón materno desata los nudos que entorpecen nuestra vida. Te pedimos que recibas en tus manos nuestras peticiones y que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión, con tu ejemplo, líbranos de todo mal. Señora nuestra, desata todos los nudos que nos impiden que nos unamos a Dios para que nos libre de toda confusión y error. Lo hallemos en todas las cosas. Tengamos en él puestos nuestros corazones y podamos servirle siempre a nuestros hermanos. A tus pies deposito con ilusión mi solicitud con la esperanza de que ruegues por mí y hagas llegar al Señor mi sincera súplica. Derrama tu manantial de favores y consigue que en breve vea cumplida mi petición y no tenga que pasar por tanto obstáculo y angustia. A continuación, cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Virgen de la paz, desata en mí el nudo de mis propios defectos. Transforma mi vida para que en armonía y felicidad pueda acceder a ti y solicitarte las gracias que necesito, sabiendo que me corregirás con tu mano amorosa y me darás la paz que necesito. Desarma los nudos de mis enemigos para que nadie pueda dañarme. Abre sus corazones para que compartamos juntos el amor a Jesús. Protégeme ante cualquier peligro. Madre amorosa, acompañada por los ángeles que te ayudan en tu tarea, concede que el amor llegue a mi vida y permanezca en ella, rodeándome como si fuese tu manto. María, reina del universo, desata toda limitación, destraba todo obstáculo que me impida ser feliz y especialmente ayúdame a resolver el mal que me pesa. Permite que aceptemos el don que acabas de darnos con la templanza de espíritu suficiente como para valorarlo y preservarlo. Corazón de María, protección de nuestra familia, sana las heridas y enfermedades mías y de mis seres queridos para que gocen de salud perfecta y te alaben en la alegría y la paz. María, Madre del Salvador, desata el nudo de la ira, del desamor, de la indiferencia, de la injusticia y todos los demás nudos que nosotros mismos creamos en nuestra familia. Danos la fortaleza con el símbolo de Cristo para caminar por esta tierra en paz y armonía. Te amo, Dulce Madre de Misericordia, te venero, Señora de amor y compasión, te adoro, Santa Madre de Dios, siempre estarás en mi vida y en mi corazón. En el nombre de Jesús, Amén. Cierra tus ojos unos segundos y contempla la presencia de Dios en tu vida. Respira profundamente. Siente como el Espíritu Santo recorre toda tu sangre. Siente la presencia de Dios. Y si este video te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Que tengas un bendecido día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Gracias por ver el video.